¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video más. ¿Qué onda? He vuelto. ¿Cómo la ven? He vuelto, me di un pequeño escapada, me di unas pequeñas vacaciones. La verdad es que me sentía muy como muy cansada, muy desgastada. Pues ya ven, no puedo echarle la culpa nada más a mi bebé porque no es cierto. Porque hay muchas mamás que hacen videos y tienen como 7 niños, ¿no? Pero yo no sé, tenía ganas de darme un respiro. Y me lo di y ya esta vez ya siento que tengo otra vez ganas, me siento como un poquito más inspirada. Tengo ganas otra vez de volver a hacer videos, la neta las extrañé y ya, pues regreso. Ok, cuando me fui, tenía el cabello güero, pues me pegué un maltratadón. No sé para qué, fue en vano porque ni me gustó y así que ya volví de nuevo a mi color. Si me ven otra vez ya traigo el pelo negro de mi color, ya no me voy a andar haciendo mensadas, muchachas. Espero ni a creerme así, ya, ya, ya. Como yo soy, pelo bien negro. Y pues sí, déjeles platico bitácora de lo que hemos hecho en estos días. Bueno, totalmente en esta semana. Por cierto, feliz navidad, feliz año nuevo, feliz día de la bandera, ¿verdad? Feliz día, ya casi les decía, del 10 de mayo, pero no me adelanté. Y voy a hacer, pues, videos antes para poderles decir 10 de mayo antes. Cuando ya andé aquí activa. Pues esta semana, ¿qué creen? Fuimos a Disney. Hoy es día viernes, fuimos el día martes al parque. ¿Y qué creen que nos pasó? Hagan de cuenta que a mi esposo se le perdió el teléfono. ¿Ya ven que mi esposo siempre le dijo que es mi paparazzi number one? Es el que me tomaba las fotos y todo eso. Y yo, ¿tú? 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 Y yo tan emocionada porque ya teníamos como dos años que no entrábamos al parque. Pues con todo lo que ha pasado, ¿no? Que no podíamos entrar, el COVID, lo que sea. Pues no habíamos entrado y nosotros somos bien fan de Disney. Pues hagan de cuenta que en el primer jueguito que nos subimos, se nos perdió el teléfono. Se le quedó, yo creo, que ahí en el carrito. Y no nos dimos cuenta. No, pues me dicen los esposos. No, pues ni modo, vamos a disfrutar el día. Ya no vamos a andar acá agüitados. Porque en el teléfono de él tiene todas mis cuentas abiertas. Que Instagram, que YouTube. Teníamos las cuentas de las tarjetas, la mía, la de él. Todo abierto. Entonces, haz de cuenta que yo estaba bien paniqueada porque dije, si alguien maloso agarra el teléfono, porque no tenía clave. Si alguien maloso agarra el teléfono, pues se queda ya con lo que es el Insta. Y se queda con mi YouTube. Se queda con mis cosas. Y ahí fue cuando empecé como que a valorar. Porque sí les grabé en Disney, pero era así como que un video normal. Pero ahora empecé como que me cayó el 20 de que no, sí, sí quiero regresar a hacer videos. No quiero que se roben mi canal. Y ahora estaba hablando con una amiga y con Zulma, que también hace videos. Y también decía, no, pues es que nos cuesta bastante. Ahorita nos cuesta pues tener nuestras cosas, pues lo que son nuestras redes sociales. Entonces, como para aventarlo así, dije, no, 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 no. Me voy a empezar a activar ya. Ahorita vamos a ir a comer a Tijuana. Y pues sí, yo les voy a hacer videos. Pues voy a hacer un video para el lugar donde vamos. Pero aparte voy a hacerles este vlog para que estén conmigo. Me siento contenta. Está el día súper rico. Y en Disney ya andaba bien emocionada porque agarré unos tenis. De hecho ya sé que saben que se están usando mucho estos pantalones. Así como, ahorita les voy a enseñar bien mi outfit. Pero, así como que son bien aguados y son como tipo falda. Pues yo bien encantada. Y agarré estos tenis siempre que... De verdad se los puse. Ahorita se los voy a enseñar bien ahí abajo. Pero tenía mucho que no me compraba unos tenis. Y dije, ay, también se me antoja hacerles un video de cómo combinar unos tenis básicos blancos. Pues ando emocionada. Entonces ahora pues vamos a retomar el canal. Gracias a todas las que mandaron mensajito, que me decían, ¿qué onda? O sea, pues no, no, no podía decirles por qué me iba. Porque pues la neta no me iba por ninguna razón más que estaba desanimada. No quería hacer, quería un break. Pero ahorita ya volvemos con el favor de Dios. Ya empezarnos a poner las filas. Pues si ustedes van a venir conmigo. Nos vamos a ir a... A pues a comer ahorita. Y mi niña ahorita se las enseño. Se les van a hacer bien grandes mis niñas. Porque hasta a mí, que yo las veo todos los días, me hacen súper grandes. De en especial, la gordita está bien grandota. Mi bebé está enorme, enorme. Se ríe mi hermana de mí porque me dice, oye, Melissa, ¿haces unas hijotas? ¿Haces unas bebotas? Tú tan chiquita que estás. Porque ya ven que yo soy petite y mis niñas están bien grandes las dos. Y pues sí, cómo no va con el marido que me cargo. Pero están bien grandes. Ahorita se las voy a enseñar. Pues ahorita nos vemos porque ya la pantalla ya no me miro. Pero yo sé que ustedes sí me siguen viendo. Pero ahorita nos vemos hasta que llegamos al lugar. Les voy a dejar acá abajo la dirección exacta cómo llegar. Y por cierto, tienes para que sigas en Uber Eats aquí en Benedetto. Estamos en el lugar, está bien padre. Tienen una área para niños bien suave. Igual tienen pantallas. Ya ves que a todos nos encanta siempre cuando venimos los domingos también que los papás vean el fútbol. No sé, lo que quieran ver. Sus partidos de la UFC, lo que quieran. Aquí pueden verlos. Tienen las pantallas. Aquí está el área de bebidas. Está bien padre el lugar. Y en frente tienen, ya saben, para tomarse su foto. Ya ven, súper instagramiable. Bien bonita. En la pura entradita está bien padre. Aquí venimos. Es un lugar familiar, pero a la vez te puedes venir con tus amigos, con tus amigas. Está bien padre el lugar. Aparte, los niños pueden crear su propia pizza. Esto me gustó mucho porque la mayoría de las veces que venimos a platicar con nuestras amigas, pues están los niños de que no sabes qué pueden hacer o cómo entretenerlos. Aquí se vienen al área de juegos. Ella está con sus pizzas, sus niños. Y ya se las pasas tú bien a gusto con tus amigas, platicando, que te enchan vital. ¡Ey! Ahí les va. Ahorita que llegamos, lo primero que te traen es tu pan. Pero hagan de cuenta que el pan de aquí, todo es hecho aquí al horno. Lo meten al horno y a la masa. Vean, se la meten al horno súper calientito. Recién salidito del horno, bien casero, se ve súper rico. Vean qué rico. El panecito así con ajo. Está enriquecedor. De un sonico, delicioso, delicioso. ¿Sí? Yo pedí una sangría rosada. Y hay también limonadas así rosadas. Sí, bien a gusto. Todo esto para la sopita. Vean qué bonito está. Es de frutita. Y pues se da beber. Su buena mamita. Sí, sí, sí. Es de frutita. Es de frutita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hey, este letrero que les dije que está bien instagrameable, así que si vienes, yo con mis letras de robo, si vienes, tomate una foto aquí, pues ya sabes, pones hashtag benedetto y pues es súper rico todo, te recomiendo mucho este lugar, es en Tijuana, te dejo las redes sociales aquí abajo para que sepas cómo buscarlo. Les quiero mucho, nos vemos en el próximo video comiendo, bye. Caloncillos que les digo que se están usando un chorro, están mega, mega cómodos, esos me los compró mi mamá, adivinen cuánto costaron, me compró estos y unos azules, ¿quieren saber cuánto costó? 100 pesos, ¿pueden creerlo? 100 pesos y los amé, están súper cómodos porque les digo que me siento como con una falda y mi suéter anthropology, ando bien emocionada con este suétercillo y pues sí, este es mi outfit del día de hoy, venimos a comer y dije yo me llevo un suéter aguado porque yo pienso entrarle duro. Y sí, está súper rico el lugar, se los recomiendo de nuevo y pues ahora sí, ya nos vamos a nuestra casa y que hubo, las niñas, vean, chéquense, Nicole también comió, la gozó porque podía, pues ya les digo que hacer su propia pizza, ¿te gustó, Nicole? Sí. Danos tus impresiones, bien rico, ¿verdad? Y a ver, y Luchanka, Luchanka, ¿cuál fue tu impresión, Luchanka? Luchanka, ¿cuál fue tu impresión, amor? ¿Te gustó? Y ahora sí, ya nos vamos rumbo a nuestro hogar. Mira, aquí están sus tenis. Ay, están tan bonitos, tráselo para que los vean, están tan bonitos los tenis, este se los regaló una prima, están tan bonitos, pero los anda aventando y dejando donde sea esta pequeña bebé. Y pues sí, ay, venimos ahora sí que con mal de puerco de tan riquísimo que está. Déjenme subir, pédeme. Está una muchacha con una carriola tan hermosa, la mía es como, nunca se las he enseñado, se me hace, es pero azul, me gusta mucho, pero cuando voy caminando, que voy a la iglesia o así, me agarro siempre una chiquitita, pero tengo un azul bien padre. Y no les he enseñado mi nuevo reto este año, ¿verdad? Es tomar agua, un chorro de agua y vean el termote que traigo siempre, tomando agua. Y están bien curadas estos termos porque, por ejemplo, me duran, ¿cuánto? 12 horas lo caliente. Por ejemplo, si yo le pongo café, me dura 12 horas caliente y si le pongo lo frío, 7 horas. Si es así, no, al revés, lo caliente me dura 7 horas y lo frío me dura 12. Y están bien curadas porque con eso sí me animo a estar, tome y tome agua todo el santo día. Me cansé, me bofé y me llené. Ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal!